¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vuelan con alas de plata! ¡Pelean con nervios de acero! ¡Parte metálicos! ¡Parte reales! ¡Ellos son los halcones galácticos! ¡Criaturas que nacieron fuera de su época, sacrificaron sus cuerpos humanos, los modificaron para resistir la fatiga de un largo viaje a través del espacio hacia la galaxia de Limbo. Su misión es defender el universo del terrible monstruo y sus secuaces intergalácticos. Esclavo, Esclavo, El Barrón Sierra, Bucéfalo, Vendaval, Molecular, Naipe, Artillero y de la locura musical de Melodía. ¡Alpones galácticos! ¡Alpones galácticos! ¡Su líder, Rayo de Plata y su compañero, Alpón Vigía, el invencible satélite espía e interceptor! Los super gemelos invencibles, Acerina y Acerino, con un corazón, alma y espíritu de acero. Vaquero, el guitarrista y piloto estrella de su increíble nave, El Espectro. Y del planeta de los mimos, El Niño de Corre. El Capitán Telescopio, que dirige al equipo desde su cuartel en órbita, Algonia. ¡Alcones galácticos! Los primeros zumbar androides con una mente humana y los músculos de una máquina. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. 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 ¡Scrumble! ¡Ginju! ¡Sudo! ¡Ginju! ¡Sudo! ¡Mécanismo! ¡Sweets! ¡Hummer! ¡Punch! ¡Tatacar! ¡Betujim! ¡Ian Fighter! ¡Sorada! ¡Uni! ¡Cinlo! ¡Has de la! ¡Seiki! ¡Guan Boe, Natu! ¡Tayun no Shisha! ¡Tetsuji! ¡Tetsuji! ¡Nizi Uka Jigo! ¡Guan Boe, Natu! ¡Guan Boe, Natu! Te tu zin, te tu zin, nidziu hachigo Te tu zin, te tu zin, nidziu hachigo Buenas noches, San Salvador Acercándose, el peligro viene ya Y para llorar, no es el tiempo ahora Y haciendo subir más y más la adrenalina Los héroes de la historia seremos Realidad, tu sueño, ¿por quién será? Listo estoy para poder pelear, victoria tendré Buenas niño, el poder nuestro es Hoy seremos Dragon Ball Z Procura llegar al final y luchar con valor En los campos, deja las flores crecer feliz Te convertirás en un gran rival Aventuras podrás disfrutar Ven día niña hoy, sin temor El poder nuestro es Y seremos para siempre Dragon Ball Z El vengador, que se transforma en un favor El vengador, que se transforma en un favor El vengador, que se transforma en un favor El vengador, en la batalla En la batalla mostrará que sin dudar Con él no se va a igualar Siempre listo y escuchando Encontrando la forma de actuar En su nave va volando Va buscando al monstruo infernal El vengador, que se transforma en un favor El vengador, tiene poderes igual El vengador, en la batalla mostrará Que sin dudar, con él no se va a igualar Ya conoce, la batalla sin cuartel Siempre vence, porque lucha por el bien El vengador, que se transforma en un favor El vengador, tiene poderes igual El vengador, en la batalla mostrará Que sin dudar, con él no se va a igualar Ya conoce, la batalla sin cuartel Siempre vence, porque lucha por el bien El vengador, que se transforma en un favor El vengador, tiene poderes igual El vengador, en la batalla mostrará Que sin dudar, con él no se va a igualar El vengador, el vengador, el vengador Pasa el tiempo y los recuerdos Se van alejando ya Ángeles fuimos y desde el cielo Semillas dimos de amor La tristeza de este mundo se borró Y viendo al cielo azul La vista y el amor siempre brillaron Y también lo harán Mis alas no tengo Desaparecieron ya Pero conmigo tengo aún el poder En tu pupila el arco iris se reflejó Y el amor florece en tu corazón Sigue teniendo fe y esperanza En que el mañana va a cambiar Este desierto se transformará Paraíso es lo que pronto será Abre tu corazón La magia y el amor Son verdad En tu pupila el arco iris se reflejó Y el amor florece en tu corazón Sigue teniendo fe y esperanza Y el amor florece en tu corazón Y el amor florece en tu corazón Este desierto se transformará Un paraíso es lo que pronto será Abre tu corazón La magia y el amor Son verdad 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 Bienvenidos a un concierto más de GNX Fuerte el aplauso para todos y cada uno de ustedes Que dijeron presente el día de hoy Bienvenidos Gracias, gracias por acompañarnos Bueno, por ahí Vamos a hacer rapidito Porque tenemos un repertorio nuevo Y queremos que ustedes lo disfruten al máximo Así que vamos a ir corriendo con el tiempo Para los que no conocen la banda GNX Es una banda que se dedica exclusivamente A tocar intros de caricaturas De la época de los ochentas y noventas Es decir, de la generación X ¿Quiénes de acá están orgullosos De pertenecer a esta generación? A la generación X Excelente, excelente Pero también nos encanta compartir Con nuestros chiquitines Por acá veo que han traído Nenes pequeños Y esa es la idea La intención de compartir Todo lo bueno que nosotros disfrutamos En nuestra época Con las nuevas generaciones Bueno ¿Están preparados con lo que se viene? Sí El nuevo repertorio Ahora no solo es caricaturas Sino que Por eso me traje mi camisa De un pequeño robot Que salió Hace un par de años Así que Vamos a dejar a GNX Para que ustedes puedan deleitarse Con canciones de Super Nintendo Nintendo Y que nos acordemos De todos esos juegos Con GNX En GNX Aplausos 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video